Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado Es que estás enamorado Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna Que acude a protegernos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Aquella noche un vagabundo Cambió tu risa en amarguras Y sin permiso entró en tu mundo Para robarte la ternura Y desde entonces me condenó A que no vuelvas a ser fia A estar perdida entre mis sueños A que me niegues cada día Soy el ladrón de tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio siento miedo Que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón de tu amor Soy el ladrón de tu amor Y estoy confeso Yo sé bien que no estarás cuando me vayas Y aunque te duela más Aprende de esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Es tu nombre mi único consuelo Cuando con ternura lo recuerdo Eres tan bonita Ay, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita Díselo Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Tan bonita Tan bonita que tú eres Ay, tan bonita y tan mentirosa Tan bonita y tan mentirosa Contigo no puedo estar Es que tú, que tú, que tú Y tú me dices que tú me quieres Mamita, pero sé que eso no es verdad Tan bonita y tan mentirosa Contigo no puedo estar Ay, que carita Ay, que boquita Que cinturita Y mami A mí me encantan esas piernotas Tan bonita y tan mentirosa Contigo no puedo estar Ay, pero mira que tienes un mal defecto Mamita, pero eres mentirosa, mentirosa Tan bonita y tan mentirosa Contigo no puedo estar Dime, y dime que te pasa alegrita Ay, dime, dime, dime ¿Qué cosa será? Llegueron los pioneros De la salsa romántica Luis Ramírez Y Rey de la Paz Uh, hecha pa'lante Mira que vamos pa' allá Prepárate que vamos pa' allá Comunícate Luis, comunícate Bonita, pero mentirosa 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 Las veré, como siempre he sentado en el banco del parque Que unió nuestro amor, más el cielo ya se transformaba En sombras cargadas de un llanto burlón Solo lluvia me trajo la tarde, solo lluvia, tristeza y dolor Y esa lluvia, bendito, mira como cae Lluvia, tú que caes del cielo, llenando mi suelo De dulce humedad, borra, 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 borra De miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar Solo caminando por la calle, mirando la tristeza de esa lluvia Pero que si, 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 si la lluvia es la causante Que no pueda ser feliz, mamita, mira lo que me sirve pensarte Que yo no puedo vivir sin ti Solo caminando por la calle Lluvia, lluvia, como cae Mirando la tristeza de esa lluvia Pero mira, lluvia, 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 sigue cayendo El río se está llenando Y yo te sigo queriendo, mamita, mira yo Y poco a poco me estoy muriendo Solo caminando por la calle Alegría, no, no Mirando la tristeza de esa lluvia Oye, mira corazón Ya no está más a mi lado Yo siento un dolor tan profundo Ya no está más a mi lado corazón Solo caminando por la calle Y yo te espero, y yo te espero Y yo te espero Mirando la tristeza de esa lluvia Lluvia, lluvia, como cae El cielo se está nublando Y yo, pero yo, que te he querido tanto No puedo seguir así Solo caminando por la calle Mirando la tristeza de esa lluvia Pero mira, pero mira, oye como cae Lluvia, mira como está gozando Yo, yo, yo me muero Pero no estoy aguantando Toma Vaya Los bailarines Vaya que rico Lluvia Agua que cae del cielo Agüita que cae del cielo Borrame el consuelo Pero no te vengan, mamita Yo sin ti no puedo Agua que cae del cielo Agua que cae del cielo Borrame el consuelo Jujerame un consuelo Agua que cae del cielo Agua que cae del cielo Borrame el consuelo Agua que cae del cielo Borrame el consuelo Música Agua que cae del cielo Borrame del consuelo Que me muero 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 Borrame del consuelo Que me muero 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 Borrame del consuelo 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 Borrame del consuelo